El año pasado la hicimos, nos subimos aquí en el puente de la autopista, pero ahora nos vamos a ir normal por la libre, al Capulín, y vamos a agarrar hacia Aguas Buenas, a la caseta, y nos vamos a ir por todo el Metropolitano, llegamos al Morelos, y de ahí la camioneta nos va a ir abanderando. ¿Cuántos kilómetros más o menos estamos, nos vamos a aventar? 155 a San Juan. Como si nada. Eso, como si nada, para que abundes. No, ok, ahí está. Ya eres tinerario más. La idea es... ¿Cuántas horas más o menos? León, ¿verdad? ¿Dónde desayunamos? Lagos. ¿Hasta Lagos? Sí, ahí en el libramiento de Lagos. Sí, sí, muy bien. Yo no vengo por el desayuno, nada más por el desayuno vengo. Ahí está, ya nos dieron aquí. Más o menos, ¿cuántas horas nos planeamos echarnos, Tapia? 5 horas. 5 horas. 5 horas. Ahí está. Nada más, qué bonito amanecer, ¿eh? Qué bonito está amaneciendo. Qué bonito. ¿Qué tal? Esto es ser loco sobre el ciclismo. Bien, ya que estamos aquí, al pie del Cerro del Cubilete, ya estamos en terrenos silabenses. Y esta es la mañana. Estamos viviendo gracias a este recorrido rumbo a Sao Juan de los Lagos y comenzamos. Y seguimos, perdón. Vamos a ver sus alcanzadores, que andan bien venados. Venamos aquí, ¿cómo se ve? Venamos aquí. Ya llegamos aquí. Aquí, fíjate. La Y. Estamos descansando porque todo nos sigue, puede recorrer casi 60 kilómetros. Tapia, ya llegamos. ¿Cómo ves? Bien, bien. Pero aparece la puntita. Bien, bien, bien. ¿Cuánto nos falta? El tronco. Sí, te preguntamos. Ni lo decimos dejar. Ahí vamos, poco a poquito. Es sábado. Hay fiesta en el templo, ¿eh? Miren nada más. El poblado de las cruces. Aquí. Ya estamos en territorio jalisciense. ¿Eh? Nada más, con esta capilla. Miren nada más, qué bonita. Esto es la fe. Esto es. Buenas tardes. Ya nos alcanzamos. Nos estamos perdiendo. Sí. Pues como les venía diciendo, se nos poncharon las dos llantas. Tronó la bomba del aire. Pero aquí ya llegaron los refuerzos con Zaid. Y ahí los ciclers de Guanajuato. Que nos van a echar aquí la mano. No, ve nada más. Tío, sí existe. Ya estamos aquí tirados. ¿Qué pasó, Zaid? ¿De dónde vienen? De Guanajuato, amigo. ¿También? ¿A qué salieron? ¿A las siete? Ahora le estuvo acá. Mis amigos también, Juan. Tenemos igual. Sí, a las siete, amigo. Ya es puro pro. No, ya es que ya tuvimos aquí tirados. Ya venía caminando. Ya venía caminando. Debo dejarlo tirado aquí. Ya nos alcanzaron. Ya, miren. ¿Cómo le hacen? ¿Vuelan o qué? ¿De dónde vienen? De Guanajuato. De Guanajuato. Tampoco estamos allá también. ¿De qué parte de Guanajuato? Bueno, Guanajuato. Bueno, Guanajuato. También nosotros somos momios. Hoy ya los alcanzamos. Ya montaña conocida como la mesa. Prácticamente ya llegamos. Después de dos meses, tres años. Sí, pues, de pedalear. No hay tantos avantares. Como aquí. El destino. Pero ven nada más ya. Aquí está el pueblito. Vamos bajando. Así que, ¿qué le parece? Estamos aquí con unos 40, 20 minutos. Bueno, ya van a estar las siete lomas y los columpios. Pero bueno, ya vamos de...